Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! Es que no lo entiendo. ¡Gracias! 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 ¡Braso! 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 ¡Bras ¡Muy, de la mano! ¡Me enseñaré! ¡Jordi! 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 ¡Delante balón! ¡Delante balón! ¡Delante balón! Enseñaré... ¿Puedes ponerle algo más conmigo? ¡Ya! Tenemos las imágenes del choco. Si, ahora cuando acabe te la enseñamos porque son espectaculares. La gente está en todo hoy en día con los móviles. La gente está en todo hoy en día con los móviles. La gente está en todo hoy en día con los móviles. La gente está en todo hoy en día. La gente está en todo hoy en día con los móviles. La gente está en todo hoy en día. La gente está en todo hoy en día con los móviles. La gente está en todo hoy en día con los móviles. La gente está en todo hoy en día. La gente está en todo hoy en día con los móviles. La gente está en todo hoy en día con los móviles. La gente está en todo hoy en día con los móviles. La gente está en todo hoy en día con los móviles. La gente está en todo hoy en día. La gente está en todo hoy en día con los móviles. La gente está en todo hoy en día con los móviles. La gente está en todo hoy en día con los móviles. La gente está en todo hoy en día con los móviles. La gente está en todo hoy en día con los móviles. La gente está en todo hoy en día con los móviles. La gente está en todo hoy en día. La gente está en todo hoy en día con los móviles. Les tá quebr Circulen la otra. Los móviles. Ahora la gente está en todo hoy en día con los móviles Osvaldo Pérez. La gente está en todo hoy en día. Kawasaki. Autoónil. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Viva, viva, viva! 7. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 17. 17. 19. 19. 19. 20. ¡Tú es! ¡Tú es! ¡Tú es! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te voy a ver? Mira qué te lo iba a decir, pero... ¿Eso es decir? Pensé que no iba a decir. No va a decir que no va a ni un lado. ¡Vamos! Mira lo que se nota entrenado ese mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Jikana, Jikana ¿Qué pasa allá? 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 ¿Qué pasa allá?